exclusivo de mi barrio punto net Oiga gente, dígame lo presidente Vamos a pagar esa gente bacana Vamos a salir de eso ya Con permiso bacana Llegué yo Tu presidente Ay que yo le deba, que yo le pago si me nivelo Pero mientras tanto que me voy a puse compro de hielo Ay que yo le deba, que yo le deba, que se pere Yo tenía un dinero y lo perdí fue la escuela Ay por lo que te dejo, tú te lo aguantar Porque con una sonrisa no me voy a buscar Tampoco de leo, yo voy a tomar Si tú quieres, háblate con el fiscal ¡Hace buena noche! Me duermo bien Por ese dinero yo te pago una cuota Pa' que te la gente no me esté abriendo a tu boca Pa' que yo le deba, que yo le pago si me nivelo Pero mientras tanto que me lo puse compro de hielo Ay por lo que te dejo, tú te lo aguantar Porque con una sonrisa no me voy a buscar Tampoco de leo, yo voy a tomar Si tú quieres, háblate con el fiscal Aleluya, Dios siempre me ha convertido acá Y conmigo seguimos trabajando Yo tenía un dinero y lo boté por corrupción Fue por las mujeres que lo perdí de pasión Ay que yo le deba, que yo le deba, que se pere Yo tenía un dinero y lo gasté por las mujeres Por lo que te dejo, tú te vas a aguantar Porque con una sonrisa no me voy a buscar Tampoco de leo, yo voy a tomar Si tú quieres, háblate con el fiscal Con permiso bandero Cambiando, cambiando, linares, cambiando, muñeco Cambiando Me eche moto, cobrando, bomba, cobrando El ingeniero, el licenciado, bello, zarante, cobrando, cobrando Cambiando, 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 cambiando Quiero entender Music.net 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 Music.net